Al ser tomado por el Consejo Superior, en realidad es un posicionamiento de la universidad respecto a la problemática de la educación pública en general y por supuesto también de la universidad, en la medida de hacerlo conocer a través del Consejo Interuniversitario Nacional al resto de las universidades, es decir, un posicionamiento fuerte por parte del Consejo Superior avalando las problemáticas que se presentan en lo presupuestario, en lo salarial y por supuesto en la educación pública en general. Señala, por supuesto, retomar un documento que se hizo en Rosario, en uno de los plenarios del SIN, donde se habla de la gratuidad de la educación pública, donde se habla de las líneas de investigación, de la defensa del conectar igualdad y de la necesidad del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esa ha sido base de un documento. El documento también contiene una serie de aseveraciones, percepciones sobre lo que está sucediendo a nivel de desempleo y por supuesto marca una connotación interesante porque en realidad nosotros creemos que la universidad es una parte de la sociedad y en esa parte de la sociedad nos preocupa lo que ocurre fuera también.